Hola, buenas Mi nombre es Felipe y quiero a través de este video enseñarles mi transformación hace mucho tiempo que yo entreno desde los 17 años pero he estado entrenando he estado sin parar casi nueve años pero por unos problemas que he tenido pues se me dificultó entrenar y pasé dos años sin entrenar y llegué hasta el punto de subir a 118 120 kilos fue lo máximo que he subido pero siempre Bueno, después de eso he empezado a entrenar y me decidí cambiar bueno, ya cuando empecé he empezado un poco tarde el video a 106 kilos quiero enseñarles para que miren el cambio que voy a tener de aquí a un mes aquí a dos meses voy a ir subiendo fotos cada semana pero este video es para que vean el principio y el final bueno, después de mirar este video vamos a ver como he estado 106 kilos no, 104.9 voy estoy entrenando un poco bueno ahora me toca entrenar fuerte nos vemos dentro de un mes ok chao pum no 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 no